Nosotros comenzamos pues nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, muy buenos días a nuestro coordinador, a nuestros compañeros en cabina y buenos días al pueblo dominicano. Miren señores, esta semana el tema, el tema que ha puesto el gobierno en la palestra es el tema del Pacto Nacional por la Seguridad Vial 2025 2030. Y el gobierno lo ha puesto, aunque el tema del tránsito y la seguridad vial es un tema que debería ser de la cotidianidad, tanto como las quejas, el dolor de cabeza, el estrés, el dolor emocional, las pérdidas materiales, las pérdidas humanas se producen cotidianamente en este país. Tanto así ese tema debería estar todos los días en la mesa de discusión nacional. ¿Por qué? Porque la verdad es que el tema del tránsito, pero no el tránsito los tapones, señores. Eso es parte. Porque las inconductas y el incumplimiento de la ley conduce a los entaponamientos y a la dificultad de circular desde el punto de vista de las calles y de las autopistas. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más profundo y abarcador que es la seguridad vial. Es el riesgo, el daño que se crea por el incumplimiento de la ley, por la falta de atención, por la falta de supervisión, por la falta de fiscalización, por el desinterés de la ciudadanía, por la complicidad de las autoridades con los sindicatos, por el incumplimiento de las obligaciones de las empresas transportistas, de pasajeros y de carga. En términos generales, hay una falta total y rampante de cumplimiento de la ley 63-17 por parte de todos. Y de todos incluye a los choferes de vehículos privados que andan pegados de su teléfono. Y de todos incluye a los choferes de vehículos privados que se estacionan de manera incorrecta. Y de todos incluye a los choferes de vehículos privados que andan exceso de velocidad en las autopistas y que salen a beber alcohol y andan por las calles borrachos conduciendo. De todos implica por supuesto a esos motoristas que están llevándose la luz roja permanentemente, que andan desbandados en manadas, metiéndose en las intersecciones, en vía contraria, subiéndose en las aceras, a los choferes de camiones y de autobuses. Entonces, señores, nosotros estamos de acuerdo con que el Estado dominicano, no el gobierno, el Estado dominicano, incluyendo al Ministerio Público, al Poder Judicial, los sindicatos, las empresas, la ciudadanía y el propio gobierno, debemos tomar acciones de manera improrrogable, de manera inmediata y de manera urgente para detener este flagelo que está acabando con esta sociedad y que mantiene en zozobra a todos los que andamos en las calles y carreteras de este país. Sin embargo, más que un pacto anunciado con bombos y platillos, donde la cara más destacada fue la del senador Antonio Marte, que estaba en su calidad de senador, de presidente de sindicato, de jefe de choferes y de oficialista. Él estaba en todas sus calidades, ahí muerto de la risa. Porque ahora, ahora los choferes que están bajo el sindicato de Antonio Marte, ahora sí van a cumplir la ley. Siete años después de que fue promulgada. Entonces, ese tipo de escenarios lo que hacen es generar aborrecimiento y generar desprecio por parte de la gente. Porque ahora, después del pacto, ahora sí los DGC van a fiscalizar y van a supervisar correctamente en las calles. Ahora sí se van a poner las multas que había que poner desde hace siete años. Ahora sí se va a implementar. No, ahora no. En junio del 2025 se van a empezar a implementar las licencias por puntos. ¿Por qué no se había hecho? ¿Por qué no se había hecho? ¿Por qué no se había puesto en ejecución la ley? Y punto. ¿Por qué hay que llegar a un pacto para cumplir lo que la ley manda? Ley que sale de un congreso elegido por todos los dominicanos y dominicanas con el que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero es el congreso. Y en ese momento, en el 2017, era el congreso elegido por todos. Y esos representantes votaron una ley que fue altamente estudiada y que ni la última parte del gobierno de Danilo Medina la puso en ejecución. Evidentemente, había mucho que hacer. Había mucho que hacer. Pero nos pasamos la primera gestión completa de Luis Abinader y del PRM sin poner la ley en ejecución. Por el contrario, en el año 2021, justo después de que las Naciones Unidas aprobaran un pacto mundial por la seguridad vial, justo después, o sea, estamos hablando septiembre, octubre de 2021, en noviembre de 2021, la gestión de gobierno de Luis Abinader aprobó un pacto, un plan de seguridad vial, un plan nacional de seguridad vial para el periodo 2021-2030. Y ahora, sin saber cómo quedó ese plan nacional, qué funcionó, qué no funcionó, qué se implementó, qué no se implementó, ahora sencillamente vamos a solapar ese plan con un nuevo pacto nacional 2025-2030. ¿Con qué indicadores? Busquen en Google, busquen en todas las fuentes. Nadie le sabe decir cuántos accidentes de tránsito de tránsito se producen en República Dominicana. Cuando usted va a buscar los datos, sencillamente le dicen cuántos muertos, cuántos fallecidos, cuántos heridos, pero no le dicen cuántos accidentes hay. No le saben decir exactamente cuántos vehículos asegurados hay en la República Dominicana. Se estima que un 52% de los vehículos que andan transitando en la calle no tienen póliza de seguro. Entonces no tenemos data, no tenemos indicadores. Tenemos dos pactos, uno que viene a solapar otro. Tenemos una ley que tiene siete años sin implementarse. Señores del gobierno, señores jueces del Poder Judicial, señores fiscales, señores sindicatos y señores empresas de transporte para arrancar por algún sitio. Lo único que necesitamos es que ustedes cumplan la ley, que sus choferes cumplan la ley y que ustedes los que son autoridad hagan que se cumplan la ley. Eso es todo lo que necesitamos los dominicanos. Cambio y fuera.